¿Ya estás listo para el Mundial? En el Mundial de Fútbol de Qatar el balón comenzará a rodar en una fecha muy significativa para los mexicanos pues el 20 de noviembre dio inicio la Revolución Mexicana lo que sin duda llenará de bríos a nuestros jugadores de la selección mexicana los cuales se enfrentarán a sus similares clasificados en el grupo C comenzando con Polonia el 22 de noviembre para después el 26 ir contra Argentina y posteriormente el 30 del mismo mes competiremos contra Arabia Saudita ¡Mucha suerte! Pero ¿y qué más sabes del Mundial? 1930 pasaría a la historia del fútbol por celebrarse por primera vez el Mundial organizado por la FIFA Uruguay fue escogida como sede Brasil, Alemania e Italia son los países que más veces han alzado la Copa El Mundial de Fútbol es un gran evento deportivo en el que compiten las mejores selecciones nacionales del mundo La Copa Mundial de Fútbol sirve para que haya una integración social y cultural entre las naciones participantes ¿Y tú? ¿Qué equipo crees que vaya a ganar este Mundial?